Porque seguimos con la boda que nos encanta. Ay, sí, estamos enganchadísimos con esta boda de tres días en estos tiempos de crisis. Tener una boda de tres días, ¿ah? Para nosotros es maravilloso. Es en el sur. Están con un hermetismo que no quieren que nadie sepa nada. Los proveedores les van largando la información a cuenta gotas para que nadie filtre. ¿Pero qué es Hillary Clinton también? No quieren que nadie filtre, que nadie cuente. Tengo una mala noticia por eso. Pero después... Uy, qué paja del mal abuelo. Y entonces... Tenemos nota con Nicole, Nicole está contenta. Bueno, acabo de una cosa, ¿habemos la nota y hablamos? ¿Te parece? A ver. Hola Nicole, ¿cómo estás? Yo bien. ¿Cómo están los preparativos para la boda? Bien, todo estupendo. Ya elegiste el vestido a cargo de Laurencio. Estamos en eso, estamos en eso. Es el vestido principal, ¿no? Porque va a haber varios... ¿Cuántos vestidos va a haber? Eh... Ay, no sé. ¿Se sabe ese lugar? ¿Sigue muy reservado? ¿El tema del lugar escondido? Eh... no, pero no es un lugar escondido. Es un lugar que elegimos y que... ¿Pero que no cree que se filtre? No. Porque se dijo eso, que quieren hacerlo en un lugar de difícil acceso para la prensa. No, no, no. Elegimos un lugar que nos guste a nosotros, que nos signifique algo. No, no. ¿Cuántos invitados va a haber? Eh... no sé todavía. Pero más de 200, menos. Eh... no, más de 200, sí. Nicole, están definidas también las damas de honor. Van a ser 13. 10 amigas tuyas y tus 3 hijas. 11 son. 11 son. ¿En total o 11 amigas tuyas más tus 3 hijas? 11 damas de honor. No, y mis 3 hijas tienen otro rol. ¿Qué rol tienen tus hijas? ¿Van a llevar los anillos? Claro, son el cortejo. ¿Tu vestido? ¿Blanco? Eh... Porque se habló de un estilo romántico que vos... Es vestido de novia. Sí, pero va a ser blanco. Tiene blanco, tiene blanco. Se habló, Nicole, también de un contrato prematrimonial, ¿es cierto? Yo no estoy enterada. Pero hubo algún pedido, se habló de eso, no les interesa. ¿Te respondrías a un contrato prematrimonial? O sea, ¿te molestaría? ¿Qué te parece? No sé, no, no me molestaría, pero no sé qué decirte porque no me ocurrió. ¿La relación con el padre de tus hijas sigue igual? ¿Hubo alguna novedad? Todo igual. Después de todo lo que pasó. Todo igual, todo igual. ¿La relación con tu hija? ¿Cómo está? Todo bien. Ya dije que todo bien. Pero en cuanto a lo judicial, ¿cómo están las cosas con Fabián? Está todo bien. Todo en su curso. Porque se habló de una deuda en dólares también. Se habló de muchas cosas, pero a mí no me interesa ni ventilar nada, ni negar, ni aclarar nada. Nada. Bueno, después de la nota, después de la nota, mirá, justo pasó un vendedor. ¿Son para el casamiento, Nicole? Muchísimas gracias. No, las voy a poner en el piso porque Manu me mata. En la casa, en la casa. Ah, bien. Gracias, Nicole. Nicole, luego de hacer la nota, pasó un chico que vendía flores. La prenda, la prenda. ¿Qué bien? ¿A buen precio? ¿A buen precio? ¿A cuánto las dos? Nada, las dos por cinco nomás. Cinco lucas nomás. Así que bueno, nada. Para comer el guisito de menudo a la noche. De esta manera, Nicole Neumann aprovechó y compró flores para su casa. Qué linda que me da, por favor. Hermosa. Hasta pregunté más del vestido. Me confirmaron que es off-white, este color que es el clásico de las novias, vos me habías dicho. El off-white se usa ya cuando hubo mucha gestión en general, claro. Blanco, blanco es cuando fuiste el primero. Es cuando está más ubicada, digamos, en tu edad. Claro, el off-white ahora viene como... Yo creo que el mío era off-white. Son de primera gestión. Son de primera gestión, pero me parece que me gustó más después. Sí, queda, se ve algo, tiene algo que queda bien, sí. Bueno, después, ayer dijimos 10, da más de honor, Nicole suma una, dice son 11. No sé qué pasará, porque la que todavía no tuvo es la mamá. Porque para mí así no son 13, porque vos ayer dijiste que quedaban 13. No, no, yo dije son 10 y las nenas. Por eso, quedan 13. No, pero ahí dice Nicole que las nenas tienen otro rol. Llevan los abillos. Dijo que el 3, no sé cuál será el rol, pero bueno, tienen otro rol. Y de hecho el vestido... No jodime que la van a poner con las canastitas y los pétalos. No, no creo que son tan grandes. La será el equipo de Vélez, ¿no? Son 11. Ahí el equipo femenino de Vélez. De Vélez, no. Qué malo que son. Y no sé la madre, porque la mamá sigue en Europa. Sí. No sé si vendrá o no. A mí lo que me dicen es que la relación está como medio... No en su mejor momento. No, pero habían tenido como un acercamiento. Y ayer que pasábamos los videítos y que en un momento no teníamos la duda de si era Yeyé, me dicen que no. Que no estaría entre ese grupo. Así que por ahí también... Ok. ¿Y cuál es la mala noticia para Nicole? Cuidado. Que todo lo que tiene que ver con los casamientos aumentaron un 20% en menos de una semana. Pero ¿qué leímos? No, pero hay llenarios. No, no. Olvidá. Esos problemas para... No, no, no. No traigas miseria. No traigas miseria. No traigas miseria. ¿Por qué? El 20% de una cifra millonaria sigue siendo también... No. No. Otro detalle que dio dijo más de 200 invitados seguro. A mí lo que me dicen es que el lugar es Bariloche, el lugar elegido. Excelente. Que se mantienen en el sur, pero que es Bariloche y es un lugar donde no... Es más directo, la logística era más fácil. Igual carísimo está Bariloche. Igual el lugar... No saben lo que es. Una cabaña, mil dólares por día en vacaciones de invierno. Igual el lugar sí es inaccesible. O sea, sí mantienen esto de que no es que... Pero mil dólares por día, ¿qué tiene que tener? Es el yao yao, chico. Para todo Londres. ¿Te pasa que no apuntan a nosotros? Apuntan a extranjeros. Claramente. Sí, no me dijo. El cielo le trae por la culata, te digo. Y después las damas de honor, que vos también me habías perdido... Van a... No me quisieran decir cuál es el color, pero lo van a mantener el color todas. Pero las diez quieren modelos diferentes. Van a elegir como para... Claro, porque si a mí me favorece el Strat, yo quiero contostinita. No, yo tengo mucha cadera, que se abaste, viste que sí, obvio. ¿Van bandas? ¿Se confirman alguna banda que toque o no? No, no es la del estilo. No sé, ¿no? Una palma... DJ, no, para eso veo más un DJ. Más electrónico. Poncho, poncho. ¿Sabés qué poncho sería? Poncho sería ideal. Claro, podría ser. Claro, vos te acordás que lo invitabas a las DJ Cool. Claro. Me gusta. Y se pone como... Claro, ahora que todas tocan. Todas tocan. Pero bueno, entonces será Bariloche. Será Bariloche. Mantienen también la fecha, 8 de diciembre. Y próxima semana se hacen la escapadita a Río de Janeiro para disfrutar un poco y desconectarme. Mi polvo.